La lluvia, no solamente acá en la región metropolitana, también en la quinta región, tiene relación con el socavón de Concon, porque ahí se han producido algunos deslizamientos de tierra en los alrededores del edificio Kandins, que ahí está, y lo vemos Roberto Carrasco, que nos va a contar qué es lo que pasó y cuáles son los riesgos que existen después de este nuevo deslizamiento. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Roberto. Hola, Roberto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es gusto saludarles. Entonces, exactamente, estamos acá en los cuatro edificios que fueron desalojados hace prácticamente dos meses. Recordemos estos cuatro edificios que están ubicados en el límite entre Viña del Mar, Reñaca, Concon, y claro, hay una información de último minuto que ocurrió hace minutos, porque acá ha llovido bastante, han caído muchísimas gotas desde la madrugada, incluso a eso de las 3, 4 de la mañana, ya comenzábamos a registrar las primeras gotas, y eso significó que el camino que conecta el primer socavón con el segundo socavón se deslizara y cayera prácticamente por completo. Si bien, según lo que nos han informado extraoficialmente las autoridades y también las personas que están trabajando acá en el lugar, no reviste mayor peligro a los edificios que están deshabitados actualmente, de todas maneras hay preocupación porque, de hecho, en estos momentos se están cayendo nuevamente gotas, aunque sabemos que debería ir amainando un poco esto en los próximos minutos, de todas maneras sigue la preocupación porque ha llovido y ha caído una gran cantidad de agua, de hecho nosotros nos movilizamos desde Valparaíso hasta Viña del Mar, hasta este lugar, y hay muchas calles totalmente anegadas. En Las Salinas es muy complejo, por ejemplo, en el balneario Las Salinas transitar por ese sector, en la avenida Borgoño, y además hay mucha preocupación porque continúan los trabajos de mitigación acá en este sector y también lo que puede ocurrir con respecto a posible deslizamiento de tierra que continúe en relación a lo que ya ha sucedido, por ejemplo, en la avenida Borgoño, abajo de donde nos encontramos nosotros, el camino costero conocido famosamente acá en la región de Valparaíso. Vamos a escuchar declaraciones desde la Seremía de la EMOP, quienes comentaron lo que ocurrió acá. Estamos acá en el sector de los socavones, en el sector de Reñaca Norte, evaluando la situación con los distintos servicios públicos involucrados, Senapre, Delegación Regional, etc. Hasta el momento lo que ha habido es desprendimiento del sector donde está el camino, el badén que nosotros hemos armado en varias oportunidades para poder pasar desde el socavón 2 hacia el socavón 1, es un lugar de trabajo, de emergencia, hasta el momento ese es el desprendimiento que ha habido en este momento, no hay mayor afectación, pero por supuesto estamos acá evaluando la situación minuto a minuto. Bueno, recordemos que este primer socavón ocurrió el 22 de agosto, un mes después ocurrió el segundo socavón que obligó a las personas a dejar este lugar, estos cuatro edificios que ustedes ven en pantalla y posteriormente a eso, varias semanas transcurrían, después se realizó la posterior... sacaron las cosas, pudieron sacar las cosas en definitiva los vecinos y en ese marco... Sí, tuvimos ahí un problema de comunicación... Ahí volvió Roberto, lo último Roberto si lo puede repetir porque justo se nos cortó el micrófono. Sí, ahora sí, yo les comentaba que las personas estaban sacando sus cosas durante las últimas semanas, eran los turnos respectivos cuando se da esta lluvia nuevamente bastante fuerte, como yo les comentaba anteriormente, pero que ya está saliendo un poco acá de la región de Valperaizo, al menos acá del sector costero. Ustedes pueden ver las imágenes que siguen los trabajos, siguen las maquinarias, no se sacó, por ejemplo, el tema del perímetro acá, no se amplió tampoco, eso también es algo positivo dentro de todo por un tema de seguridad. De todas maneras estamos esperando a que llegue también personal de la delegación presidencial para tener mayor reacciones y mayores detalles de lo que está ocurriendo, de cómo se va a seguir trabajando acá en este lugar. Recordemos que aún continúa con los trabajos de mitigación para posteriormente ya hacer los trabajos definitivos, que se piensan pueden durar incluso 10 meses y también lo que puede ocurrir con el camino costero para el verano. Hasta el momento no hemos visto vecinos, sabemos si hemos podido contactarnos con ellos vía telefónica, que están bastante preocupados, pero de todas maneras ellos no están en este lugar, muchachos. Claro, nos imaginamos, Roberto, que además esta situación estaba prevista, me imagino que se tomaron las precauciones del caso, porque además esta lluvia estaba anunciada hace ya varios días, así que esperemos que no haya sido algo que los tomó por sorpresa y hayan alcanzado a tomar alguna medida de prevención. Muchas gracias, Roberto, que estés muy bien. Gracias, Roberto. Dos de la tarde con cuatro minutos, Eduardo. Una cosita, antes de irnos a comerciales, ¿por qué? Porque dentro de todo el evento meteorológico que estamos viviendo, también hay un tremendo drama en Tierra del Fuego, con un tremendo incendio forestal que se está combatiendo en estos momentos, así que ojalá que también alcance la lluvia por ahí en un momento para poder frenar este tremendo desastre que está quedando por allá, por esa zona. Claro que sí. Muchas gracias por habernos.